...de crimen organizado y ayer recuerdan que les decíamos que el abogado Pablo Correa, asesor del Partido Nacional y del senador Luis Lacalle Pou, en la denuncia que investiga estos presuntos ilícitos del ente, fue expulsado de la audiencia luego de mantener una discusión con la jueza Beatriz Larrié. Vamos al móvil ya de desayunos informales con Pablo Correa para hablar de esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue un enmarco además de una pregunta a Alejandro Steinec, representante local de la firma paraguaya de Exor. ¿Cuál fue esa pregunta y qué fue lo que sucedió luego con la jueza? Correa, buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, doctor. ¿Cómo andan? A ver, vamos por partes. Acá no existió verdaderamente una expulsión, sino que se invitó o se indicó por parte de la juez que tres abogados debían salir de la sala, pero podían ingresar a la audiencia siguiente. Fue la doctora Robato, el doctor Mario Aristi, y yo. Ajá. Yo venía preguntando al señor Steinec, fueron básicamente cuatro preguntas, unas vinculándolo con Terminal Cuenca de Plata, él fue designado por ANP, en esa empresa que tiene capital público, por ende reviste la calidad de funcionario y estaba inhibido de negociar con el Estado por el Código Penal, una serie de artículos, pueden caber distintas figuras, él admitió eso. Después le pregunté sobre cómo se había llegado a la selección de Exor, si había licitación, si hubo licitación o no. Y también le pregunté sobre el fiduciario, si iba a ser finalmente la Societad General o si iba a terminar siendo, como sucedió con Paraguay y con Bolivia, un banco en Bahamas que carecía en principio de todo sustento económico como para manejar la centena de millones de dólares que iba a manejar ese fin de comiso. Cuando anunció que no tenía más preguntas que hacer, la doctora, la defensora de Juan Gómez, dice, ay, por fin, como si... Sí, Laura Robato, siempre confundo su apellido, por eso no la mencioné. Como si yo estuviera preguntando estupideces y lo hace en voz muy alta. Con lo que reacciona, yo no reacciono porque yo ya estoy acostumbrado a la metodología de la defensa de los directores oficialistas de ANCAP. Pero mi compañero de partido y colega, Mario Aristi, sí reaccionó y le dijo, pero tú no eres quien para... Palabra más, palabra menos, tú no eres quien para dirigir la audiencia. La audiencia la dirige la juez. Y ahí la juez... Y se produjo un intercambio entre ellos. Yo no tenía nada que ver, además me estaba reintegrando luego de una enfermedad. O sea que no tenía ningún interés en entrar en ningún tipo de debate. La juez dice, bueno, para evitar problemas, salgan los tres. Yo lo único que hago es preguntarle a la juez, doctora, ¿le parece para la próxima audiencia que le traiga por escrito las preguntas? Y la juez me dice, bueno, si le parece. Y ahí yo me fui, no porque estuviera expulsado y no pudiera entrar a la segunda audiencia, cosa que sí hizo Aristi, sino porque realmente no me sentía bien. O sea, yo salía de un evento cardíaco y me hizo, me hace mal ese tipo de situaciones al punto que ayer recibí la restricción absoluta médica de seguir con este tema por lo menos por un mes. Bien. Y ahí terminó la historia. Claro. Pero esto no es lo esencial. Yo creo que lo esencial es otra historia. La esencial es de qué estamos hablando. Si acá en ANCAP, en esta causa, se han verificado o no, perdón, se han verificado o no distintos delitos. Y yo entiendo que ya hemos avanzado mucho, estamos llegando al final, nos queda solo el tema aduanas y en todos los temas que hemos visto han aparecido las irregularidades denunciadas. Le quería, me escucha así. En publicidad, en trafigura, en el tema CAL. Bien. Doctor Correa, no sé si me está escuchando, pero le quería hacer una pregunta sobre... Y así en cada uno de los hechos denunciados. Ahora, no sé si quieren hacerme alguna pregunta puntual sobre eso. ¿No se escucha, Correa? Yo no escucho, creo que no. No. Tenemos un problema. No, capaz que tenemos un problema con el retorno. Bien, vamos a ver si lo podemos... Le quería preguntar porque ahora Sendik va a estar declarando los primeros días de septiembre en calidad de indagado. ¿No? Correa había dicho, por ejemplo, él declaró textualmente que Sendik era el dueño del circo y también la otra cosa que estaba para preguntarle era que él se declaró o se va a declarar con datos más fuertes porque la justicia ordenó que se levante el secreto bancario de los directores de ANCAP. De seis directores. Incluyendo a Sendik. Y él dijo... Sendik además había dicho que Correa lo había amenazado en otra instancia ya. Otra de las declaraciones que hizo Correa fue decir, póngale a la firma que va a haber procesamientos. O sea que está... De todos modos, yo entiendo la explicación que acaba de hacer el abogado, pero la jueza los invitó a retirarse. O sea, el ambiente es un ambiente de tensión. Él lo que dijo es que esta pregunta que le estaba haciendo a Steine, que en realidad que le dijeron no al lugar, dice... Estaban planteadas figuras que hasta el momento no habían aparecido. Como conjunción de interés público con el privado tráfico de influencias y abuso denominado de funciones. Tenemos al doctor de vuelta. ¿Nos escucha ahora doctor Correa? ¿Sí? Ahora sí. Aprovecho para preguntarle, le hago una especie de combo. Hoy dice el diario del país que se va a levantar el secreto bancario y también que no solamente se va a conocer las cuentas de Sendik y otros directores, pero también usted dice que Sendik era el dueño del circo en ANCAP y que hay situación complicada para algún... Puede haber procesamientos. ¿Esto lo sigue viendo así? Bueno, vamos por partes. Cuando se presentó la denuncia, se presentó el pedido de levantamiento del secreto bancario, no solo de los directores, sino también de muchos funcionarios de ANCAP que tomaban decisiones importantes. Yo no conozco el contenido porque es una medida reservada y desconozco, sí sé que salieron oficios bajo esa medida reservada, pero no sé su tenor ni sé si es sobre el secreto bancario y a quién abarca. Desde... Respecto a la otra pregunta, si estamos hablando de los tres tipos de delitos que mencionó la periodista, sí, cómo no, estamos hablando de esos tres tipos de delitos en la declaración de Steinek. Si yo sigo viendo complicada la situación de Sendik y veo complicada la situación de Sendik y veo complicada la situación de muchos actores de este tema. En la de Sendik es muy fácil, acá todos los que fueron a declarar, todos absolutamente apuntan a que las decisiones eran de presidencia en su gran mayoría, que actuando bajo un régimen de urgencia que había sido instaurado por Daniel Martínez, se tomaba la libertad de primero contratar, primero decidir y después consultar al directorio. Entonces, habrá que ver luego, la primera, la responsabilidad primaria sin duda va a ser de Sendik, luego habrá que ver si los otros directores que no anunciaron su oposición a las distintas resoluciones objetadas y contrataciones objetadas tendrán responsabilidad también o no. Bien, Pablo Correa, muchísimas gracias por este móvil, buena jornada. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Bien, tenemos que...